Son los veteranos de guerra, son nuestros héroes, héroes nacionales, ciudadanos ilustres de Navarro, que vendieron nuestros honoros en Malvinas hace 40 años. Y he hecho el ingreso de los héroes también detrás, los hijos de nuestros hermanos veteranos. Todos ellos son Arturo Cáceres, Rubén Caravallo, Luis Tarino, Oscar Castro, Eduardo Tomás Costa, Juan Carlos de Cruz, Raúl Díaz, Gustavo Ferreño, Claudio Fersola, hoy presente, Juan Gutiérrez, Fabián Maguire, Alberto Monjes, Daniel Navarro, Oscar Núñez, hoy presente, Oscar Oneto, Omar Oneto, Juan Carlos Parenti, Mario Peralta, Andrés Perinetti, Horacio Puigsegú, Gustavo Roldán, Mario Romero, Abel Saborido, Jorge Sánchez, Jorge Tolosa, Mario Tolosa, Daniel Torres, Julio Torres, Pedro Traboni, Jorge Vera, Guillermo Zapata, y Carlos Vizanto. Aquí están los hijos de nuestros hermanos veteranos de guerra. También el aplauso generoso para ellos. ¡Gracias! 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 algo que no es poco construimos este monumento lugar sagrado para nuestra causa y también nuestra sede nuestra segunda casa a la que concurren año tras año cientos de alumnos de distintos colegios a escuchar nuestros relatos y así mantener viva la llama de Malvinas formamos nuestras propias familias tuvimos hijos el mayor premio que nos puede regalar la vida y algunos un poquito más viejos que yo ya tienen nietos a quienes hoy vemos aquí atrás nuestro con mucho orgullo acompañándonos en cada momento de nuestros días en cuanto a la sociedad logramos que nos reconozcan día a día como excombatientes y nos den el respeto que tenemos merecido nos llaman héroes y se enorgullecen cuando hablan de nosotros nos acompañan en cada vigilia y cada acto con una concurrencia poco vista solo para podernos abrazar y demostrarnos afecto las agrupaciones educativas nos visitan y se emocionan hasta las lágrimas con cada relato y en cada encuentro con nosotros demostrándonos su respeto y su cariño respecto de los amigos debemos ser unos agradecidos por haber sumado tantos durante estos 40 años amigos que siempre están en las buenas y en las malas y nos apuntalan sobre todo en estos días que andamos con la Guardia Media Baja por todo esto y sin olvidar que este es un día un día de conmemoración creo que ya es momento de empezar a agregarle un tinte de festejo ¿de qué manera? festejando que estamos vivos festejando la familia y los amigos que tenemos festejando que estamos sanos para afrontar los años que nos quedan por vivir que todavía son bastantes si Dios quiere con cosas lindas con alegría y en paz y que el final de nuestro camino queridos veteranos nos encuentre unidos y abrazados como hasta ahora pero por sobre todas las cosas alegres y con el alma tranquila de que fuimos dignos de caminar por esta maravillosa vida antes de empezar me gustaría que Santi vos le dijeras algo a los chicos porque sé que son malvinenses empedernidos así que me gustaría que les pueda decir algo a ellos también y después yo también voy a decirles algo bueno creo que que esté toda la comunidad acá acompañándolos un año más un aniversario más dice todo solamente agradecerles por por lo que hicieron yo escuchaba las palabras de quienes me antecedieron de quienes no se antecedieron y y muchos de los que están acá son padres que tienen chicos de 19 años bueno imagínense un segundo tener que darle un abrazo a su hijo porque se tienen que ir a una guerra yo vi cuando entregaban los presentes los familiares las tres madres y trato de ir 40 años para atrás intentar ponerme en la piel de ellas lo que sintieron en ese momento pero también veo que sus hijos y sus nietos lucen con mucho honor mi papá las defendió mi abuelo las defendió y eso también emociona solamente agradecerles por habernos abierto el corazón por haberme permitido ser sus o su amigo o sus amigos o ser amigos y la causa malvina como se dijo acá es una causa que está marcada a fuego en el corazón mío y creo que la mayoría de los navarreros y todo lo que hagamos y todas las veces que lo podamos abrazar todas las veces que podamos celebrar que podamos festejar como dijo Javier de que están vivos de que la causa de que la causa marvina está viva en nuestros corazones nada agradecerles de que la causa de que la causa de que la causa y por qué y por qué no después de un asado después de una comida el asado hace que se suelten las lenguas sobre todo con lo que se riega y y ahí son los los verdaderos que todo lo que esconden a veces o todo lo que han guardado en lo más profundo de sus corazones en esas oportunidades salen y la verdad que tuve el honor de acompañar a muchos de ustedes a las Malvinas y y fue un orgullo enorme nada gracias de corazón por permitirme compartir con ustedes lo que sufrieron en Malvinas tengo las Malvinas en el corazón y lo voy a tener siempre y esperemos que algún día la Argentina tenga nuevamente la posibilidad por la vida diplomática no por la guerra de que flamé nuevamente nuestra bandera en ese territorio muchas gracias y gracias Pacu por seguir acompañando a nuestros héroes bueno muchas gracias Santi también quiero agradecer a Raúl que ha hecho muchísimo porque esto salga como se merecen voy a tratar de no darle la espalda de poder hablarle de ustedes con permiso de todo no quiero ser respetuoso creo que en muchos momentos han sufrido eso nosotros lo tenemos marcado en la piel no como ustedes así que cualquier palabra cualquier adjetivo o calificativo que le podamos dar creo que no va a curar ni un día de los que han vivido pero lo que si queremos es pensar para adelante empezar a quererlos a reconocerlos de una manera diferente quizás con con un propósito distinto no de sanar no de sanar las heridas porque lo que ustedes han vivido no lo vamos a poder vivir nosotros nunca si podré ir a acompañar a su familia agradezco también a la familia ocupar este lugar porque por ahí cualquier hijo esposa padre hermano o algún amigo ocupando mi lugar podría expresarse de una manera que a usted le llegaría más al alma yo quiero hablar en representación de toda la comunidad decirle que son un orgullo que son héroes de verdad y cualquier palabra que le digamos siempre va a quedar chica para ustedes quiero proponerles también algo los años se nos vienen como ustedes han visto 40 años se fueron jóvenes hoy a 40 años ya son abuelos este lugar es sagrado como ustedes dijeron hoy quizás algunos de ustedes quieran descansar también en algún momento acá así que van a tener este lugar para que puedan puedan compartir su familia recordarlo y así seguir pasando la inmortalidad así que el que esté de acuerdo y que quiera descansar y tener su resto acá en esta plaza lo va a poder hacer además está decirle que tanto el soldado Núñez como Fersola y como ustedes ya son inmortales porque lo han hecho lo que han hecho es algo que no tiene nombre así que la inmortalidad va a convivir con ustedes para siempre y después voy a repetir lo que les dije hace un par de años que nosotros nuestra generación se formó con superhéroes fantásticos que tienen superpoderes que no envejecen como envejecen ustedes que no les corre sangre el hombre araña el Superman vemos Rambo ustedes son de piel y hueso pero son héroes de verdad así que mis héroes desde muy chicos son ustedes van a seguir siendo y ojalá que las nuevas generaciones también se formen así que vean esa realidad que podamos conquistar nuevos horizontes no renunciar nunca a la soberanía de Malvinas en mi caso no voy a renunciar nunca y tengo esa ilusión de que vuelva a flamear el pabellón en nuestras islas para embandear a los 149 muertos y a ustedes también que dieron la vida y a los restos de chicos que están desparramados chicas y chicas por nuestro país desearles una larga vida una gran vida y una vida llena de felicidad lo que no tuvieron en ese momento ojalá hoy que abunden su vida en su familia yo los quiero y lo único que les puedo decir que estoy orgulloso de que sean de Navarro y poder compartir muchos momentos con ustedes muchas gracias cuidado, cuidado